¿Cuáles son los elementos que destacan en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo número 21 de San Juan? Podemos decir que son tres. En primer lugar, la pregunta, la pregunta por el amor. En segundo lugar, la respuesta de la humildad. Y en tercer lugar, el mandato del buen pastor. La pregunta, la respuesta y el mandato. Miremos por un momento cada uno de estos elementos. La pregunta por el amor. Cristo, con palabras muy similares, le repite, le dice tres veces la misma pregunta a Pedro. Me amas. Es la pregunta por el amor. No es una pregunta que se da por descontada. Cristo no presume la respuesta y aunque la sepa, considera que es importante que se diga, que la diga la persona y la escuche en sus oídos, pero también que la diga la persona y se escuche en la asamblea. Me amas. ¿Por qué? Porque todo encargo pastoral tiene que tener una base de caridad. Bien decía el Papa San Juan Pablo II, que en el centro de toda misión pastoral, como elemento unificador de todas las dimensiones, intelectual, pastoral, humana, espiritual, el centro unificador de todo, ha de ser la caridad pastoral. Y por eso la pregunta por el amor es una pregunta necesaria. Podríamos decir, una pregunta inevitable. Es la pregunta que tiene que hacerse todo servidor de Cristo. ¿Qué me mueve? El mismo Pedro, en una de sus cartas, se dirige a los encargados de las comunidades cristianas y les dice, Yo, presbítero como vosotros os digo, no obréis por sórdida ganancia ni por ostentación. No ha de ser la ganancia sórdida, sucia. Sucia porque es demasiado pequeña y pobre y egoísta comparada con la ganancia celestial. Ni tampoco obremos por ostentación, por exhibicionismo, por protagonismo. Pedro quiere que nosotros obremos buscando el bien a partir de la caridad. Entonces, la primera pregunta que debe hacerse todo servidor es, ¿qué me mueve? Y el sacerdote tiene que hacérsela muchas veces. ¿Qué es lo que realmente me mueve? ¿Me mueve la ganancia? ¿Simplemente el dinero? ¿O me mueve la fama? ¿Me mueve el protagonismo? ¿Qué es lo que me mueve? Esa es la importancia de la parte de la pregunta por el amor. Y luego viene la respuesta humilde. Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Observemos que desde el principio, la respuesta de Pedro frente a la pregunta de Cristo, es una respuesta cargada de humildad. Mientras que antes de la pasión, Pedro parecía apoyarse demasiado en sus propias fuerzas y decía, yo no te dejaré, yo no te traicionaré. Pero lo decía apoyándose demasiado en sí mismo. Ahora es distinto. Ahora Pedro desde el principio se apoya en lo que Cristo sabe de él. Tú sabes. Y esa también es una lección para todo servidor de Dios. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque tu respuesta es de ser humilde. No presumas de tus propias fuerzas. Y finalmente viene el encargo pastoral. Encargo que, aunque es breve, lo dice todo. Apacienta, que indica, cuida, alimenta, defiende. ¿A quiénes? Mis ovejas, dice Cristo. Y con verdad lo dice. Son ovejas de Cristo porque fue Él quien las adquirió al altísimo precio de su propia sangre. De manera que el mensaje de Cristo tiene que estar presente en nosotros. En todos, pero muy especialmente en quienes somos servidores del Evangelio. Una pregunta, una pregunta por el amor, una respuesta de humildad y la conciencia de que las ovejas son de Cristo.